Hola, muy buenos días chicos, bienvenidos a este nuevo video tutorial, bienvenidos a Wilkins School una vez más, dándote las gracias por permitirme entrar a tu hogar a través de la pantalla de tu computador. El día de hoy he traído la entrega del Present Simple Rules, sí, ya lo sé, hemos tratado este tema en ocasiones anteriores, pero esta vez con pinzas he señalado y he extraído en este video tutorial para ti el Spelling Final S en ES. ¿Por qué? Porque muchos de mis estudiantes todavía se equivocan en el momento de escribir sus oraciones o hablar, tener una breve sesión de Speaking, con los verbos en tercera persona positivo. Ahora, recordemos por un segundo, ¿qué es el third person? ¿Qué es la tercera persona? Pues son aquellas oraciones en positivo, en presente simple, a los que usamos como sujeto los pronombres personales, he, she, and it. Bueno, también podemos utilizar los nombres, recordemos que los pronombres nada más reemplazan los nombres, en este caso podemos decir Carla, Michael, Peter, cualquier otro nombre que tú quieras. Nada más, ten en cuenta que el Present Simple Third Person, tercera persona, pues es aquel del que nosotros, o aquella de la que nosotros estamos hablando en la oración, pero que no está aquí con nosotros, puede estar una cuadra más allá, puede estar en el baño, puede estar etcétera, etcétera, etcétera. Es como referirse a alguien de quien no está en ese momento contigo en la conversación, en el diálogo. Final S, not ES, is added to most verbs. La S al final es la que es más añadida frecuentemente en los verbos de la tercera persona positivo del presente simple. ¿Qué quiere decir? Que no debes cometer estos errores que tengo aquí con rojo en la diapositiva, donde dice VISITES o SPEAKES. No, no lo hagas, no puedes hacerlo así, porque si lo haces, otra vez tu profesor te pondrá cero. Entonces, debes concentrarte y entender que la mayoría de ellos llevan simplemente la S y no la ES. Ahora, te voy a dar paso a paso las reglas de cómo ir transformando aquellos verbos que no entran dentro de la mayoría y que obviamente, pues tienen ciertos patrones que identificarse antes de hacer el cambio. Aquellos verbos que terminan con E al final, a ellos simplemente se les añade la S. ¿Ok? Vamos a verlos aquí en este ejemplo. VISIT, VISITS. Como te decía en la diapositiva anterior, a la mayoría nada más se le añade S. SPEAK, SPEAKS. WRITE, WRITES. WRITE, WRITES. Pero, a ver, a ver, acá ya quedan con E, S. Pues claro, nada más recuerda que estos ya terminan con la E. Por lo tanto, se le aplica la misma regla general. Nada más le pones la S al final. Si ya los conoces cuáles son, pues no tendrás ningún problema para identificarlos y escribirlos en tus propias oraciones. ¿Ok? Vamos a la siguiente diapositiva. WHAT DOESN'T COME NEXT? YES. FINAL ES. Ahora sí. Vamos a introducirnos en esta parte que puede ser un poco confuso. Pero si tienes claro esto que te explico, en este instante, pues no volverás a tener problemas haciendo la tercera persona en inglés en presente positivo. Fíjate en estas terminaciones. CH, SH, S, X, Y Z. Cuando tú veas un verbo en inglés que termine con alguna de estas formas de aquí, presentes, entonces es ahí cuando vas a añadir la terminación ES al final del verbo. Fíjate en los ejemplos. CATCH, CATCHES. WASH, WASHES. MISS, MISSES. FIX, FIXES. BUS, BUSES. Y quiero que te des cuenta de otra cosa. Si te fijaste en mi pronunciación, pues ya habrás notado que la pronunciación con la ES al final, ya una vez añadida, crea una nueva sílaba. ¿Recuerdas cuando tal vez estabas en primer grado, en segundo grado, de básica, en la escuelita, y la profesora te enseñaba a identificar sílabas en español aplaudiendo y señalando? Como por ejemplo, China, China, y aplaudían con las manitos y identificaban las sílabas. OK. Aquí en inglés es lo mismo. También tenemos sílabas que identificar. Y cuando ya añadimos la ES, este sonido produce una nueva sílaba en los verbos al final. CATCHES. WASHES. Etcétera, 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 etcétera. OK. Mucho ojo con esto porque lo necesitarás más adelante. Step 2. If a word ends in a consonant plus Y, change the Y to I and add ES. Miremos el verbo FLY. Volar. Si tú llegas a encontrar un verbo que termina con Y y antes de esta Y tenemos una consonante, entonces aplicarás el paso 2. ¿Cuál es el paso 2? Reemplazas la Y por una Y latina y luego le añades la ES. ¿Ok? Entonces tenemos FLYES. No FLYES escrito con rojo como tengo aquí abajo. Que también es un error muy común de los estudiantes cuando están haciendo sus pruebas. Entonces, por favor, corrígete en ese aspecto. Step 3. Paso 3. If a word ends in a vowel plus Y, simply add ES. Yes. Aquí tenemos otro verbo en otra regla que termina con Y. ¿Qué sucede si este verbo termina con Y? Le añadimos la S. ¿Pero cómo? Profesor, usted me acabó de explicar que teníamos que añadirle... Perdón, perdón. Tenemos que cambiarle la Y por una Y latina y otra vez añadir ES. ¿Y por qué acá solamente añadimos la S? Bien. Pues recuerda lo que te dije hace un minuto. Y y luego una consonante atrás de la Y. Si encuentras de esta manera, step 2, paso 2. ¿Ok? Pero si no la encuentras de esta manera y la encuentras así, Y y vocal, vowel, vocal, entonces nada más añades la S. ¿Ok? Consonante Y. Vocal Y. Y, consonante Y, vocal Y. Y así nos queda. PAYS. Incorrecto. PAYES. O PAYES. Ni siquiera sabría cómo pronunciar esto en inglés porque realmente no existe. Entonces, PAY, PAYS. Step 3, COMPLETED. Ahora, como en el inglés, en la gramática inglesa, siempre nos sacan de quicio con estas cosas de los irregulares. Pues déjame decirte que estos verbos que estoy señalando en mi diapositiva son irregulares al momento de añadirlas la ES. O la ES. O más vale decirte que si los queremos usar en la tercera persona en inglés, en el presente simple, tercera persona, pues son irregulares los condenados. Y tienen una forma especial. Entonces, ¿qué pasa? GO. Yo le añadiría la S y queda GOES. Pero no. No. Él tiene que ser rebelde. Entonces tenemos la forma de acá. GOES. DO. DO. GOES. HAVE. HAS. Bien. ¿Por qué son diferentes? Ya te lo explico. Porque son irregulares. Son irregulares. Esas partes complejas de la gramática inglesa que nos dicen, esto es irregular, significa que es diferente a todo lo que has visto, a todo lo que se pega a las reglas comunes, y etcétera, etcétera. Y se acabó. Espero, chicos, que este video tutorial les haya sido mucha ayuda. Que de ahora en adelante ya no vayan a cometer esos errores en sus pruebas, en sus deberes, o al momento de hacer sus speaking, en el momento que tengas que hablar. Y te voy a pedir de favor que le des like a este video, le des share, lo compartas, y nos sigas en nuestras redes sociales. El canal de YouTube, que ya estás viéndolo ahora. La cuenta de Instagram, que ya tenemos disponible para todos nuestros usuarios, con la cuenta de Facebook, que bueno, ya tiene algún tiempito atrás. Ahora tenemos un blog, www.wilkinsschool.blog Fíjate que es la misma S de Wilkins, de la que sale la palabra school. No te vayas a perder eso, y por favor recuerda, es .blog, no es .com Muchísimas gracias una vez más. Que tengan un lindo fin de semana, y que tengan los mejores de los éxitos en su inicio de clases. Bye bye chicos, se me cuidan mucho. Take care.